Te regalo un te quiero mi amor Te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es para vivirla siempre junto a ti Lobo, lobo, lobo por tu amor Loco, lobo, lobo de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tu mi amor Loco, lobo, lobo por tu amor Loco, lobo, lobo de remate Te regalo un concierto de besos Un boleto directo al amor Esas ganas de hacerte feliz Y tal vez me quede corto Te regalo la cima del cielo Las burbujas de amor de Juan Luis Un segundo es un siglo sin ti A Dios le pido que si muero sea de amor por ti Loco, lobo, lobo, lobo por tu amor Loco, lobo, lobo, lobo de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Loco, lobo, lobo, lobo de remate Loco, lobo, lobo, lobo por tu amor Loco, lobo, lobo, lobo de remate Loco, lobo, 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 lobo No voy, no voy, la mujer es madre No voy, no voy, la mujer es madre Te regalo un te quiero, mi amor Te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es para vivirla siempre junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Loco, 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 loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Te regalo un concierto de besos Un boleto directo al amor Loco, 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 loco Y tal vez me quede corto Te regalo la cima del cielo Te regalo la cima del cielo Las burbujas de amor de Juan Luis Un segundo es un siglo sin ti A Dios le pido que si muero sea de amor por ti Loco, 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 loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Loco, 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 loco de remate Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Loco de remate, loco por tu amor. Loco, 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 loco de remate. Loco, 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 loco. Te regalo un te quiero mi amor Te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es para vivirla siempre junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tu mi amor Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Te regalo un concierto de besos Un boleto directo al amor Esas ganas de hacerte feliz Y tal vez me quede corto Te regalo la cima del cielo Las burbujas de amor de Juan Luis Un segundo es un segundo Un segundo es un siglo sin ti A Dios le pido que si muero sea de amor por ti Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Loco por alémador Digo que se telim buce Loco por ti Loco por loco Loco por loco Loco por mi Que te marcar